En la orden de allanamiento, la juez razona la procedencia del mismo en el dicho de un ofendido, el cual relata que los funcionarios de la iglesia le negaron una copia de su denuncia realizada ante la cura metropolitana en el año 2015, lo cual es falso. Partiendo así de un error, pues el denunciante el día que interpuso la denuncia, así como su testigo, recibieron copia de las declaraciones, por lo que sin mediar solicitud de información y de manera alguna, de una manera arbitraria, se ordena la realización de esta diligencia judicial en una forma excesiva y abrupta. Tres, el día de hoy se presentaron a las oficinas de la conferencia episcopal al menos 20 agentes del organismo de investigación judicial OIJ al mando de varios fiscales, armados con pasamontañas y equipo para derribar puertas y forzar archivos, mostrando una orden de allanamiento y encerrando en un salón a todos los colaboradores de las diferentes instancias de la SECOR.